¡Hola! ¿Pero cómo les va, mis queridos amigos del Rincón de la Gallega? Queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos, otro miércoles. Parece que estamos todos bien, que eso es lo que importa. Ahí ya lo estoy viendo a todos los amigos que están conectados, que me están acompañando. Como siempre, muchas gracias a todos. Yo ahora lo voy a ir comprando a uno por uno porque no me quiero olvidar de nadie, de nadie. Bueno, muchas gracias. Y acá tengo también mi celular, con el cual me ayudo también. Porque imagínense que ese chat es tan chiquitito el del Face, que se me va todo para abajo, para arriba. Y bueno, es un lío válvulo. Entonces usamos todo lo que tengamos a mano. Bueno, amigos queridos, he cambiado mi fotito del Face porque, bueno, de vez en cuando hay que actualizar. Hay que mostrar las arrugas, no queda otra. Pero bueno, sí, no, no, decidí hacerlo porque puse un fondo rojo para que se vea un poco mejor mi cara. Porque la que tenía, vieron que los ojos estaban como muy oscuros. Bueno, como estoy saliendo acá, porque pasa que en realidad la iluminación tiene que ver con eso. Porque si me pongo mucha luz encima, ustedes saben que los anteojos, vieron, el que usa lentes, se te ponen todos con mucha iluminación. Y la verdad que no ves ni los lentes, ni la luz, ni los ojos, ni nada. Entonces hay que bajarle el brillo a la computadora. Bueno, hay que hacer varias cosas para que no suceda eso de los reflejos tan molestos, ¿no? Como digo yo. Bueno, también estuve enojada esta semana, como habrán visto en el Face. Bueno, a mí me agarran esas cosas porque uno no es de fierro. Vivo acá, en la Argentina, con todos los problemas, ¿eh? Así que no es que todo es el rincón de la gallega feliz, feliz, no, no. ¿Tampoco? Sí, uno aquí lo que trata de hacer es pasarla lindo, pero bueno. También yo tengo mis cosas como cualquiera de ustedes, ¿eh? Así que ahí de vez en cuando me sale alguna publicación de esas que me ponen loca. Porque verdaderamente es lo que siento que pasa muchas veces y, bueno, uno se pone así, se pone mal. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, gracias, amigos. Miren, ya están todos bien. Pablito de la Cruz y Mabel. Muchos besitos, familia. Gracias. Hola, Pati. Pabllo y Mabel presentes. Gracias, Pablito, ahí con su programa en la FM Cardinal. Nostalgia. Sí, señor, ahí con esas músicas de primera, de primera. Gracias, Pablito. Hermoso tu programa también. Gracias, Mabelita. Espero que estén bien. Vernos, Carlos Dentone. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Pati. Regina Albornoz. Hola, besos y abrachos. Gracias. Igualmente. Y aquí también la tenemos a nuestra amiga María Arena. Muchas gracias, María Arena. Hola, me dice amiga. Me pone una muñequita. Bueno, muchas gracias. Mirta, hola, Mirta, querida. Gracias, Mircita, amiga, querida. Pero todavía cumpliste años. Te mandé en el Face ahí. Así que hoy te voy a dedicar el feliz cumpleaños para vos. Bueno, gente querida, comenzamos con el programa. A ver, aquí tengo, porque a veces como no escriben en el Face, están los amigos aquí mirando el programa y, bueno, muchas veces no los puedo ver, ¿sí? Porque tengo otra pantallita ahí que estoy utilizando. Ahí está. Muy bien. Aurelio, ¿cómo estás, Aurelio? Como siempre, el amigo querido ahí. Gracias, gracias por los corazoncitos que me están mandando. Gracias, gracias a todos. Bueno, ustedes habrán visto que yo les puse... Hola, Aurelio, ahí manda un perrito saludando. Hola, hola. Gracias, Aurelio. Vieron que yo les puse la historia del té. Porque en realidad, hoy, hoy, aparte puse un video tomando el té, me hago la inglesa, y qué sé yo, la verdad que no tengo nada. Hoy, miren, 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 yo no hay como... El mate, esto, esto sí que es bien argentino. Y aparte, miren, el mate de camionero, ¿eh? Ven que yo no ando con chiquitas, ¿eh? Y también tengo mi taza de té, pero no tengo la taza, ay, esa está, ay, toda la tazita. No, yo tengo, miren, mi tazita de Twitty, ¿eh? Acá. Ahí me hago todos los tecitos. Bueno, porque en realidad, hoy, se festeja, en un lugar del mundo, el día del té helado. ¿Ah? Así, el día del té helado. Yo les voy a contar, como último, como última cosa del programa, les voy a mostrar el video que hice con la historia del té, en realidad, ¿sí? Porque el té no es helado. El té esté caliente. Lo que pasa es que, bueno, hoy es el día del té helado y ustedes tienen que decirme en dónde lo festejan el té helado y dónde se supone de que tiene origen el té helado. Bueno, ahora yo se lo voy a contar. Pero antes, antes... ¡Oh! La Oscar de Alfredo Rueda Avellaneda, ¡uh! Compositora y escritor, gracias por estar. Felicitaciones, me dice, bueno, muchas gracias, gracias, muchas gracias por estar, ¿eh? Gracias, amigos. Ya vamos a hacer un día, porque la semana que viene yo tengo un... Este... Como invitado a otro músico, ¿sí? Entonces, este... Ya vamos a arreglar para que vos, Oscar, estés también en el rincón de la gallega, ya que tan amablemente me dieron permiso para estar aquí. Porque ustedes me engalardonan a mí, ¿eh? No yo a ustedes. Eso es fundamental. Hay que decir esas cosas, hay que estar agradecido. Así que ya vamos a arreglar para que los amigos acá te puedan ver, a vos también, lo que hacés, tu música. Gracias por estar. Bueno, entonces vamos a las efemérides en principio del día de hoy, en el bloque apenas ayer. Bueno, mientras que miramos una galería de imágenes, les comento las efemérides de el día de hoy. Vamos a la primer galería. Como ustedes verán, ahí las queridas Islas Malvinas. Y por qué, porque hoy es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas. Islas y sector antártico. Cada año se conmemora en la Argentina la designación del primer gobernador argentino en las Islas Malvinas en 1829. En aquel año, el gobierno de Buenos Aires designó gobernador del archipiélago a Luis Bernés, quien estaba trabajando en la colonización del puerto Soledad. Hasta que fue interrumpido cuando el 3 de enero de 1833, fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas, expulsando a la población y autoridades argentinas allí establecidas y reemplazándolas por otras de origen británico. Pero el pueblo argentino nunca consintió este acto de fuerza y ratifica hoy el mandato histórico y su irrenunciable determinación de recuperar por la vía pacífica de las negociaciones diplomáticas en ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por lo tanto, se fijó la fecha por la ley 20.561 del 14 de noviembre de 1973. Y ahí los tenemos a nuestros queridos soldados. Gloria a ellos, a los veteranos TAM y a todos los chicos que vivieron allá custodiando nuestras queridas Islas. En la galería número 2 de imágenes tenemos a la Cruz Roja Argentina, sí, porque hoy es el día de la Cruz Roja Argentina. Está presente en el país desde 1880, cuando situaciones críticas como los conflictos políticos internos y la epidemia de fiebre amarilla de los años 70 llevaron a Guillermo Rawson y al doctor Toribio Ayerza, que aquí los mostramos, a crear la Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina. Tras reunirse los integrantes de distintas sociedades y organizaciones, Pedro Roberts fue electo como primer presidente de la institución. Bueno, ustedes saben que estaba leyendo yo sobre la fiebre amarilla, ¿no? Yo digo que la fiebre amarilla que es la que trae el dengue, viene a ser, ¿no es cierto? Pero yo digo cuántos muertos que hubo en ese tiempo en Buenos Aires. Tremendo, tremendo. Ahora, yo lo que no me explico, que muchas veces haya que rogar hoy, en el 2020, en el país, que fumiguen. O sea, teniendo nosotros ya en estos momentos soluciones como para prevenir esas terribles enfermedades, a veces hay que estar pidiendo de rodillas que vengan a fumigar, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, esas son cosas de las cuales me enojan muchas veces, ¿sí? Porque hay tanta enferma con esa fiebre ahora, en el 2020, que realmente, este... Bueno, me enojan esas cosas. Perfecto, ahora pasamos, porque tenemos también efemérides deportivas. Ahí vamos. ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Que no usábamos gomina. ¡Qué tiempos, Dios mío! Bueno, en las efemérides deportivas, un día como hoy, comenzaba el Mundial de Francia en 1998, ahí con el gallito. Esa era la mascota del Mundial. Y fue justamente el local quien saliera campeón, venciendo a la selección de Brasil 3 a 0 de la mano de Zinedine Zidane. Que hizo dos goles de cabeza y el tercero lo remató, Emmanuel Petit. Ahí los vemos. Logrando que Francia fuera campeón por primera vez en la historia de los Mundiales. El sorprendente Croacia obtuvo el tercer puesto venciendo a Holanda 2 a 1. Y Argentina, en ese Mundial, quedó en sexto lugar. Y bueno, ¿qué va a hacer? Las cosas son así, chicos. No siempre se puede hacer campeón. Estas fueron las efemérides deportivas. Muy bien, volvemos otra vez aquí en el rincón. Estamos en el muro de Patricia Esmeralda. Muchas gracias a todos los que están... ¡Uy! ¡Cuántos mensajes! Ahora voy a empezar a saludarlos. Lidia Salazar, Graciela Davi, Elsa Coronel. Gracias a todos. Mirta Urruti, hola. Omar Soberkis, hola, Omarcito. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar. Muchas gracias, muchas gracias. Acá me están mandando mensajitos. Los voy a leer. Edith Gramajo, muchas gracias. A ver, a ver, aquí tenemos a los amigos que nos mandan mensajes. Gracias, amiga. Me gustó mucho tu saludo. No, por favor. Ahora va el feliz cumpleaños, mi hijita, ¿eh? Estela Ramos, hola, me dice. Hola, Estelita. Edith Gramajo, ahí con la muñequita. ¿Cómo estás? Mirta Urruti me dice. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mirta. Elsa Coronel. Hola, Patrick. ¿Cómo estás? Muy lindo recuerdo. Gracias, hermoso el programa. Y escucharte tu voz. Besos. Nos haces pasar bella tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Me cuesta un poco leer el... Tengo la letra un poquito chiquitita. En el zoom de la computadora. Porque obviamente no puedo agrandar mucho. Son cuestiones técnicas estas. Porque si no, el chasis lo agrando mucho. Me queda muy chiquitito. Y hay que andar pasando muy... La ruedita muy... Y se me van... Bueno, yo me... Yo me... No sé. ¿Me entenderán lo que yo digo? Hola, gallega. Abrazo grande. Hola, Graciela. Daddy. Querida, gracias. Muchas gracias por estar. Gracias, ¿eh? Gracias a todos. Bueno, a ver quién más está acá. Isabel Fernández. Hola, Isabel, querida. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Aquí le acabo de mandar el saludo. Muchas gracias. Gracias a todos por estar. Ya saben que pueden compartir el programa. Si gustan. ¿Eh? A ver qué me dice Pablito acá. Dice, mandale saludos a María Inés Carabajal y a Omar Seichuk. Compartí tu video y te están viendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María Inés Carabajal. ¿Carabajal o Carabajá? Y a Omar, también un besito grande. Seichuk. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias por compartir, Pablito. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy bien, amigos queridos. A ver. A ver, a ver. Un momento que quiero ver si está todo perfecto. Bien, continuamos. Tengo luz verde. Bueno, de fondo. Hoy ya explicamos el día, la fecha de nuestras Islas Malvinas queridas. Y, bueno, de fondo justamente lo que están viendo, ¿sí? Atrás mío, acá, están viendo Puerto Argentino. Eso es Puerto Argentino en las Islas Malvinas. A ver, voy a ver, voy a salir un poquito yo, de pantalla. Ahí estamos, ahí estamos. Me fui. A ver ahí. Así pueden ver. A ver, la iglesia que ustedes ven ahí, hasta ahora, es el edificio más alto que hay en Puerto Argentino. Porque ven que son todas cajitas con cechito a dos aguas. Así que, bueno, ahí están nuestras queridas Islas Malvinas. Un beso grande a todos. Y, bueno, quizás, ahí volví otra vez. Quizás algún día, este, podamos poner la bandera argentina. Que yo, igualmente, la tengo puesta. Porque son argentinas, sí o sí. Pero, bueno, en cuestión política es otra cosa. Entonces, quizás algún día se logre. Siempre y cuando sea pacífico. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y, a ver. Gracias, qué hermoso y emocionante, dice María. Y sí, ¿eh? Viste. Los chicos que quedaron allá. Uno, qué sé yo, a veces se pone a pensar. Y, en fin, esas cosas, ¿no? Vives tan chicos, 18 años. Con frío, con todo. Imagínense, una guerra. Un lugar, aparte, inóspito para ello. Porque imagínense que fueron muchos chicos que iban del norte argentino. El norte argentino mayormente hace calor. Calculá, llevarlos pleno junio allá, en el sur. ¿Sí? Yo, en fin, no me lo quiero ni imaginar. Tremendo, tremendo. Todos. No solamente los chicos del norte. Quiero decir todos. Quedándose a mí un ejemplo de la barbaridad. ¿Qué es eso también? Sin comida, sin... Bueno, esas cosas. Lo que ya todos conocemos, ¿no? Así que, bueno, a todos esos chicos, a sus familias, un beso grande. Y, bueno, para que algún día, políticamente hablando, sea nuestro todo. Porque son nuestras. Son nuestras iguales. A Aurelio, a ver, me dice mucho, no entendemos, pero no importa, Pati, vos seguís explicando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ramón, también, si nos está viendo Ramón, muchas gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, un gladi no hay, Bibi, ya lo ha. Gracias, acá te estoy viendo en el celular. Gracias, gracias. Gracias, el video que estamos viendo de las maquinas, me dice, Mariana, sí, acabo de ver aquí tu mensajito. Sí, 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 bueno, lo acabo de explicar. Muchas gracias a todos, ¿eh? Bueno, lo que no entendí es Aurelio que me puso acá. Mucho no entendemos, pero no importa, Pati, vos seguís explicando. ¿Qué querrá decirme con eso? Aurelio, me tenés que decir porque no te entiendo. O, 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 ¿qué habré dicho? Ah, porque, ah, sí, porque expliqué lo de, claro, porque expliqué eso del Zoom, de que tengo el Zoom chiquito por las letritas, porque debe ser eso, ¿no, Aurelio? Sí, sí. Ah, porque yo soy así. Yo a veces me pongo a explicar algo de tal manera que yo creo que los demás me tienen que entender todo, y sí o sí. Bueno, no importa, ya me van, ya me van a conocer, ya me deben conocer. Ah, ¿qué quieren que le diga con el tiempo? Contenidos TV Canal. Hola, Manu, gracias por estar, gracias, muchas gracias. Ya vamos a estar hablando en el programa de Manu, gente. Ya voy a arreglar, ahí me va a hacer una entrevista, ¿qué les parece, eh? Eh, no cualquiera, eh. Gracias, ya voy a arreglar, estoy preparando unas cositas para que salga más o menos linda la cosa, ¿no? Gracias. Y de paso, de paso, amigos, entren, entren a Contenidos TV Canal, porque tiene unas cosas, y yo sé que les va a gustar un montón porque tiene series, dibujitos, todas cosas de nuestros tiempos. No quiero decir nada, no quiero decir que seamos personas mayores, pero bueno, les va a encantar, yo sé porque se los digo, ustedes vayan a Contenidos TV Canal. Después les voy a dejar el link, yo el otro día compartí la publicación para que pasen y vean, como digo yo. Y de paso, también, suscríbanse en mi canal, El Brincón de la Gallega, en mi YouTube, bueno, ustedes ya lo conocen. Gracias, 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 gracias. Eh, sí, ponés fecha, querida, me dice Manu, sí, claro, cómo no, cómo no. Bueno, mañana hablamos y ya ponemos fecha, así, así salimos. Gracias, muchas gracias por estar. Eh, bien, gente, continuamos con el programa. Entonces, el día del té helado. Y acá va a venir la explicación y al final el audiovisual que les preparé con la historia del té, ¿sí? Así que, bueno, ¿qué les parece si lo vamos a ver? Se van a llevar una sorpresa. Gracias por dejar ahí, Manu, el link. Muy bien, excelente, gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces, el día del té helado. Mientras que vemos algunas imágenes aleatorias, les voy explicando de dónde viene el té helado. ¿Viene de...? ¿Tiene origen de Argentina? ¿Argentina? No. ¿Tiene origen de Uruguay? No. ¿De Paraguay? No. Ahora van a ver. Ahora van a ver. De Paraguay puede ser el Tereré, que acá lo tomamos también. ¿Eh? Todo, pero el té helado. Van a ver. Vamos a ver. Vamos con la galería de imágenes. Y la historia del té. Ahí estamos. Ahí estamos. Y tenés hasta citas, ¿eh? Bueno, antes del mediado de 1800, al té, cuando se servía frío, se lo llamaba ponche de té. Y generalmente se le añadiría algo de alcohol. Ah, ¿qué tal, eh? Los té helados se hacen famosos en el año 1904, durante la exposición mundial de San Luis en Missouri, Estados Unidos. Así que miren de dónde viene el té helado, ¿eh? Precisamente en la exposición, dueño de una plantación de té, introduce el iced tea, el té con hielo. Obviamente, para refrescar de la feria, a los visitantes de la feria mundial. Era una feria enorme, enorme que se hacía ahí. Es como decir, por ejemplo, acá en Buenos Aires, la rural, cuando hacen la feria, de todo, ¿ok? De todo adentro. Pero ahí, imagínense, ¿en qué? A ver, ¿qué dijimos? Unos 500 hectáreas, 500 hectáreas, chicos. ¿Qué tal? Imagínense. Según leía yo, obviamente era imposible de recorrerla en una tarde. No, olvídense. Tenían que ir, por eso se hacía en varios días. Ese festival, esa exposición, mejor dicho. Bueno, la leyenda cuenta que el señor Blechenden ofrecía su té a los visitantes, quienes se lo rechazaban, dado el calor que hacía en ese momento del año. Entonces, como último intento, Richard añadió un cubito de hielo al té y lo convirtió en iced tea, refrescando así a los visitantes. Y luego, como siempre, vinieron las disputas por quién lo había inventado primero, porque, según decían, los ciudadanos del sur servían té frío en sus casas, mucho antes que la feria. Se le llamaba té dulce servido en frío y no en caliente durante los veranos. O sea, el hielo, el hielo se le añadía, si en la casa había, que hay que recordar que tener hielo era un lujo antes de que existiera el refrigerador. O sea que, bueno, por eso vieron que después vienen esos, vienen los mitos, pero será cierto que este señor les puso hielo. Bueno, claro. Los ingredientes para preparar un té frío se recomienda utilizar ingredientes que combinen bien entre sí o con el té que se ha seleccionado. Hay que evitar los picantes y los chocolates, ya que al disolverse afectan el color y la consistencia del té. Se utiliza toda fruta en trozos o rallada, frutos secos, por ejemplo, almendras, pistachos, flores, pétalos, malva, rosa, girasol, azar, manzanilla, especias como vainilla, canela, bueno, hierbas como menta, caléndula, cilantro, valeriana, ¡uy! un montón. Y ahora fíjense, uno de los visitantes, ahora acá van a ver, porque habrán visto pasar por ahí una película, una fotito, una película que todos vimos seguramente, ¿quién no la vio? Tiene que ver con esto, ¿por qué? Porque uno de los visitantes famosos de esa feria fue Scott Chopin, un compositor y pianista afroestadounidense. Y una de sus composiciones más importantes fue The Entertainer, el animador, quiere decir en castellano. Bueno, ese tema fue un boom cuando fue usado en la banda sonora de la película El Golpe, protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, ganadora de un premio Oscar en 1973. Así que, ¿vieron? Este muchacho compositor estuvo por ahí en la exposición. Entonces, ¿saben lo que vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a divertir un ratito? Porque gracias a Scott Chopin vamos a escuchar The Entertainer, El Animador, El Animador, El Tema Musical, de la película El Golpe Espero que les guste El Animador, El Farah ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado Qué lindo tema ese La película ni les cuento Una cosa de locos Qué nerviosa Qué mal me puse Cuando se cae y parece que muere Robert Redford Qué mal me puse Qué mal me puse Cómo me engañó Cómo me engañó Bueno, estoy contando casi el final Pero vamos, quién no la vio Se murió Robert Redford se murió Bueno Espero que les haya gustado Acá los amigos están Noraly Cabeda Por ejemplo Me están Escribiendo acá Ajá, muy bien Me está explicando algo de las Islas Malvinas Muy bueno Muy bueno Vamos a leerlo Porque yo después de este programa lo comparto en grupos Entonces, obviamente en los grupos no aparecen los comentarios de ustedes que están haciendo ahora Pero, si me van a escuchar a mí Eh... Eh... Vernet nunca volvió a Buenos Aires Y fue un traidor al igual En el momento que se les fue para arriba En el momento En el momento A ver, a ver ¿Dónde estamos? Al igual que muchos políticos de la actualidad Irónicamente Argentina está destinada a que sus propios hijos la traicionen Sí Y sí, en parte sí La verdad que sí Y yo como siempre digo La verdad que los... Mucho acá con los próceres Fueron exiliados Del grano por ejemplo Bueno, muchos de ellos que murieron pobres Pero la cosa que... No se entiende Yo digo que a veces es como que somos el... El... El país del revés ¿No? ¿Cierto? Pero bueno Es así Es... Es lo que... Lo que tenemos Nosotros Tratemos de ser siempre buenas personas Eso sí Y a nuestros hijos Sigamos le... Dando ánimo y diciendo Vamos Que vamos, papá Hay que ir por el buen camino Eh? después bueno, el resto ya uno hace todo lo que puede ¿no? mi pita dice, que bueno aprendimos algo nuevo, Galle bueno, no, yo también, yo me pongo a buscar estas cosas y aprendo igual que cualquiera hermoso programa, María Elena muchas gracias, Graciela muñequito, me manda florcitas bueno, muchas gracias muchas gracias a todos las Malvinas son argentinas Nora Lica Vega, por supuesto ah, María Elena me dice China, claro, por el origen del telado viste que al final fue Norteamérica bueno gente querida, entonces continuamos ahora tengo que saludar a la gente que cumple años, ¿sí? el día de hoy, como siempre como todos los miércoles bueno, hoy cumplen años Laura Zambrana Rússica Kedman Lilian Beatriz Romero Margarita Gallegos y Mario Casalongue y además a mi amiga Mircita cumplió años hace dos días para ella también para ella también para vos Mircita el feliz cumple de El Rincón de la Cucina Muy bien amigos, muchas felicidades a todos que coman muchas cosas ricas tortitas galletitas lo que sea un mate aunque va a ser un cumpleaños seguramente distinto porque obviamente hay que hacerlo con la tecnología a mano ¿sí? con los celulares con todas las cosas así que bueno que la pasen lo más lindo que puedan gracias a todos por estar me están mandando de todo Juan Carlos Molina lo está viendo también muchas gracias Juan Carlos por estar bueno yo como siempre les digo los que han llegado tarde porque este programa yo está estipulado así tiene es un programa corto y tiene un horario comienza a las 16 horas ¿sí? entonces el que se lo perdió o entró tarde lo que puede hacer después es en un rato ir a mi muro porque ahí lo dejaré al programa como siempre para que lo vean cuando quieran siempre y cuando no tenga problemas y el Face porque ustedes saben que yo uso temas libres ya siempre explico lo mismo o muchas cosas pido permiso y bueno para que el Face no me lo silencie o no me lo bloquee ¿eh? así que si queda bueno bienvenido ustedes lo podrán ver en mi blog y en YouTube en el Rincón de la Gallega subiré la leyenda de hoy que es la historia del té ¿sí? así que bueno ya saben bien amigos celebrar la vida dice María Elena sí señora sí señor eh quedate quedate un rato más galle jejeje 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 mirá si me aguantan me quedo ahora hay que ver bueno el miércoles que viene ahora viene la leyenda ¿eh? esperen que todavía no se terminó el programa ya viene ya viene el miércoles que viene voy a tener a otro artista invitado ¿eh? de la música así que será una sorpresa ya verá ya verá ustedes estén atentos ya eran las publicaciones bueno queridos amigos para todos ustedes con cariño como siempre eh la leyenda del día del té así que aquí tenemos a Clemente que nos lo va a presentar en el bloque un cacho de cultura un cacho de cultura la 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 el emperador chino Shen Moon Esperaba aquel día una importante visita, y todos los sirvientes del palacio se hallaban muy atareados preparando las habitaciones de todos los huéspedes. En un pequeño aposento que había en el jardín, el emperador parecía muy preocupado y daba órdenes tras órdenes. Quería que sus invitados recibiesen una buena impresión y se marcharan contentos. Muy cerca de la puerta de entrada del pabellón, crecían flores de loto y un arbusto de té. Uno de los criados, por indicación del emperador, dejó junto a la puerta un recipiente con agua hirviendo. En ese momento, un suave viento comenzó a soplar y algunas hojas del arbusto fueron a caer dentro del agua, tomando un color tostado. Shen Mun sintió que el aroma refrescante que flotaba le aliviaba el cansancio que padecía. Entonces se sentó en el suelo y sacó con un tazón un poco de ese agua para beber unos sorbos. ¡Sorpresa! La infusión tenía un sabor delicioso y el emperador se encontraba restablecido. Agarró después más hojas y preparó unas tazas para obsequiar a sus visitantes. La velada transcurrió entre risas y comentarios. Con el tiempo, la sabrosa bebida se extendió por todo el mundo. Y hoy la preparan en todos los rincones de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Espero que les haya gustado la leyenda del té. Bueno, con cariño, como siempre. Para ustedes. Mirta Barroso está viendo también el programa. ¡Gracias, Mirtita querida! a Isabel Fernández, acá que me manda también el muñequito muchas gracias, bueno muchísimas gracias a todos, a ver, no me quiero olvidar de nadie, estoy mirando el celular ¿eh? están todos los años, nadie se fue que lindo, que lindo, ¿no? gracias, gracias a todos, amigos queridos bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy llegó a su fin fíjense, 51 minutos bueno, hoy batimos un poquitito el récord fue más larito, porque en realidad uno se entretiene yo me encanta charlar con ustedes, y bueno estamos acá, parece que también pará distrarnos un poco porque, qué sé yo estamos tan abrumados de cosas ¿no? en la cabeza que bueno, hay que el cerebro hay que hacerlo trabajar un poquito en otras cosas ¿sí? porque es una computadora lo que tenemos acá no sé se recalienta y llega en un momento que estamos fritos arruinados explota y sonando y lo que hay que cuidar mucho también es la salud mental ¿eh? así que bueno a cuidarse como siempre hay que cuidarse hay que salir lo indispensable ¿eh? porque bueno hay que salir a comprar para alimentarse el que puede porque está brava la situación pero lo dejaré para otra publicación en mi face pero bueno a cuidarse mucho porque yo siempre digo esto para esto hay que tener hay que ser responsable porque si hay que convivir con este virus ¿eh? en algún momento lo que te va a tener que salir no nos vamos a poder quedar encerrados aparte no es total en la Argentina que está la gente encerrada ¿no? hay gente que está saliendo y que tiene que salir entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos ser responsables ¿sí? y decirle a lo mejor al que tenemos al lado si está por la calle y no tiene un barrio entonces le decimos mira ponete el barrio tal cosa cuidate nada más no andar denunciando muchoneando eso no eso es feo ¿eh? hay que ser responsable cada uno se tiene que cuidar yo me cuido para cuidar al otro así es y hay que convivir con eso bueno hasta que Dios quiera que salga la vacuna y bueno y se pueda volver a lo que hacíamos hasta hace unos meses así que bueno gente gracias a todos a cuidarse mucho y bueno nos vemos el próximo miércoles hola Gabriel Cicero ¿cómo estás? acá mira no me quiero ir sin saludar gracias Gabriel gracias por estar viendo el programa muchas gracias bueno llegaste tarde una lástima lo dejo en mi muro miralo cuando quieras espero que te guste este gracias ahí en el buffet juventud banal también trabajando firme haciendo delivery muchas gracias muy buenas las comidas que hacen ahí fantásticas bueno cuando podamos y se reabra todo iremos a comer algo rico también bueno gracias gente gracias gracias mil gracias los veo si Dios quiere el miércoles que viene a las 16 horas aquí donde en el rincón de la gallega chao amigos besos a todos buen fin de semana chau